cosas que me quillan de las telenovelas que la joven que limpia está más buena que la doña de la casa la mala de la telenovela se la coge con la protagonista que una boda una tonta y hace de todas atrapéa con el piso carajo la protagonista no tiene si siquiera una prima de esas que son así para que le dé una golpea a la mala no ella es huérfano tiene familia hay otra cosa que ya la protagonista ya se juntó con el galán ya se van a casar y ya está todo preparado a no tuvieron un ser y guillín se le cruza por medio al galán y se los quita a la protagonista que una mujer bellísima eso increíble no no ahora dime tú cuál han sido las telenovelas que le han impactado más a ustedes usted me dice yo hablaba con la doña con la telenovela han impactado las telenovelas